La pintura ha conocido a lo largo de la historia todo tipo de soportes, alcanzando su expresión más amplia y monumental en las grandes composiciones murales. Sin embargo, el arte y la belleza no están sujetos a tamaño alguno, de modo que sobre el sencillo caballete del pintor se han realizado obras maestras con las más variadas técnicas en muy diferentes superficies. Uno de los procedimientos pictóricos más antiguos es el de la encaustica, o pintura a la cera, sobradamente conocido por griegos y romanos, pero de corta presencia en la historia de la pintura, dada la dificultad de su preparación y aplicación. De ella se han ocupado todos los tratadistas, pero básicamente consiste en una mezcla de cera con resina o cola a la que una vez calentada y derretida se le añade esencia de trementina. Dejando reposar y enfriar la mezcla, esta cobra de nuevo un estado sólido, guardándose en un recipiente del que se extraerá la cantidad que se necesite para luego añadirle el color, según lo requiera el trabajo. Sin embargo, para darle color, es preciso derretir de nuevo aquel compuesto en un recipiente plano, calentándolo sobre un mechero o similar. Es entonces cuando se añaden los pigmentos, bien con el pincel, bien con una espátula, tiñendo así con su color el compuesto de cera, resina y trementina. Cuando la mezcla está bien ligada y en caliente, siempre en caliente, ya se puede aplicar sobre un soporte que habitualmente es una tabla de madera previamente aparejada. La mezcla de pigmentos de color con goma arábiga permitirá la delicadeza y transparencia cromática de las miniaturas, que durante la Edad Media principalmente, iluminaron los textos sagrados en Occidente. Desde el punto de vista estilístico, la miniatura fue cambiando de expresión de acuerdo con su tiempo, pero la técnica de preparación y aplicación es la misma a lo largo de la historia. Sobre una hoja de pergamino, vemos dibujar y encajar primero la composición de esta escena, que al modo mozárabe del siglo X permite ver el proceso tan simple como exigente de los dos pasos principales, el dibujo y la aplicación del color. Con un pincel de pelo corto y fino, se trazan los contornos y campos interiores de las figuras para luego aplicar el color sectorialmente. No hay gradación de la luz ni del color, lo que le da a la obra una vistosidad de contraste muy vivo, como si se tratara de un esmalte tabicado. La mano debe ser muy hábil y con mucho oficio para no rebasar los campos de cada uno de los colores, pues aquí no cabe borrar ni corregir. Chenino Chenini, el famoso autor del libro del arte, el más importante texto medieval que ha llegado hasta nosotros, dedicado a la técnica pictórica, dijo de Giotto que había traducido el arte de la pintura del griego al latín, dominando este arte como nadie lo había hecho hasta entonces. De Giotto se toma aquí el episodio de la última cena, pintada al fresco en la capilla escroveñi de Padua, para imitar su manera, pero sobre una tabla. De nuevo el dibujo se convierte en la base de la pintura, plasmando con bastante cuidado los detalles de cabezas y ropas, y no dudando en adelantar desde el dibujo las zonas sombreadas que luego el color realzará. Inesperadamente toda la composición queda bajo una imprimación de verde tierra, uniformemente repartida, sobre la que se aplicarán luego los colores. Es lo que se conoce con el término italiano de verdaccio. Preparados al temple los colores que va a utilizar el pintor, y valiéndose del tiento, que le permite mantener el pulso y la distancia deseada respecto a la tabla, comienza a pintar sobre aquella imprimación verde que subyace en toda la pintura como un telón de fondo. Pero este fondo va desapareciendo según se aplican los colores, ocultándolo total o parcialmente, aunque permaneciendo siempre como luz generalizada que armoniza los tonos, colores, luces y sombras de toda la tabla. Poco a poco se van terminando las cabezas sobre las que ya se ven pintados al oro los nimbos que señalan su sacro carácter. Con leves toques a punta de pincel, de un pincel ligeramente cargado de pintura, se va dando fin con pericia a esta copia de la obra de aquel artista excepcional que fue Giotto di Bondone, activo en Italia en el cambio del siglo XIII al XIV. La técnica de la pintura al temple es muy antigua y conoció durante la Edad Media su etapa dorada hasta que surgió la técnica del óleo. El temple utiliza como vehículo y aglutinante de los pigmentos de color, la cola o la goma mezclada con agua, pero el verdadero temple se hace con huevo. Para ello se separa cuidadosamente la yema y se mezcla con agua destilada o purificada para añadirle luego el color. Pero cada maestro tiene sus propias recetas, no siendo extraño ver que algunos agregan goma, aceite o resina para retardar así el secado de la pintura y poder trabajar más desahogadamente. Junto al secado rápido del temple de huevo, esta técnica tiene otras ventajas, como su durabilidad y muy especialmente las posibilidades tonales del color. Con frecuencia se utilizó el temple de huevo como base para la pintura al aceite, dando lugar así a una técnica mixta que utilizaron muchos pintores en el siglo XV. Aquí asistimos a la copia de un célebre retrato conocido como El hombre del turbante rojo, obra del pintor flamenco Jan van Eyck, hoy en la National Gallery de Londres, en la que se utiliza el temple de huevo como pintura preliminar en un inconfundible tono blanco. Al aplicar el color rojo en diferentes capas, éstas actúan por transparencia, dejando ver el modelado, los detalles y las sombras definidas anteriormente sobre blanco. Luego el pintor asegura todo el contorno y comienza a realzar el peculiar relieve interior del turbante, reforzando esa matizada orografía de los pliegues que acabó siendo uno de los rasgos más característicos de los que se conocen como primitivos flamencos. Por sucesivas transparencias y refuerzo de las sombras, el volumen del turbante adquiere una fuerza tridimensional difícilmente superable. A lo largo del siglo XVI se fue imponiendo tanto la técnica al óleo como el empleo del lienzo para soporte de la pintura. Este es normalmente de lino y requiere una preparación previa con un apresto de cola para darle imprimación y comenzar a pintar sobre ella. Las imprimaciones, que pueden ir desde tonos muy claros hasta los muy oscuros, tienen un efecto decisivo en el cromatismo final de la obra, por lo que cada artista, según la técnica a emplear, lo elige cuidadosamente. Aquí, en la copia de este autorretrato de Tiziano que se encuentra en el Museo del Prado, la imprimación responde a un tono medio y sobre él, con la técnica suelta que caracterizó la obra final del gran maestro veneciano, se van dando los colores, pero conservando el de la imprimación como base y referencia cromática. Los colores van diluidos en aceite de linaza, sucediendo a los rápidos barridos del pincel, los toques leves que sacan y acentúan las luces de la obra. Tiziano tenía aquí cerca de 90 años, coincidiendo prácticamente con la visita de Vasari, quien lo encontró viejísimo pero con el pincel en la mano, tal y como el propio artista se representó en este lienzo. La técnica al óleo, además de emplearse sobre soportes flexibles como el lienzo, se emplea también sobre soportes rígidos como la madera, aunque no sea esto lo más habitual. La técnica pictórica no difiere en uno y otro caso, sino que simplemente cambia la preparación del soporte, que en el caso de la tabla de madera exigirá un fondo de yeso, esto es, un polvo blanco mezclado con apresto de cola. Este ofrece así una superficie apta para pintar, como le sucede al copista que tiene ante sí el autorretrato que Goya firmó en 1828 y que conserva la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Frente a la mezcla de los colores en la paleta, la pintura impresionista llevó los colores puros al lienzo, en una visión inmediata de la realidad, intentando captar lo que de fugaz hay en la naturaleza, lo que de indefinido hay en el paisaje. Surgió así la pintura al aire libre, se abandonaron los talleres y modelos y con el caballete, la tela y las pinturas se salió al campo buscando en la orilla de los ríos o frente al mar lo que de efímero ofrece la naturaleza ante nuestros ojos, la luz y el color. Ello les llevó a pintar de un modo inmediato y rápido en el deseo de captar sin boceto previo la impresión que producía el paisaje. Quedaban atrás las largas sesiones en el taller, la luz artificial, los interminables retoques de pincel. La obra que puede tenerse como manifiesto de esta nueva pintura impresionista se conserva en el Museo Marmotant de París y se debe a Claude Monet. Se trata de un bello amanecer reflejado sobre el agua que el propio pintor bautizó en 1872 como Impression Soleil Levant. el museo Marmotant